¿Enso? Enso. Enso. Enso, por Dios, la puta que te parió, que te hicieron, pendejo, levantate. Enso, por favor, ayuda. Ayúdame, por favor, pendejo. Por favor. Por favor, ayúdame. Enso. Enso, reaccioné. Eso, por favor, no me hagas esto, pendejo, carajo, reaccioná. Quiero guardarte mil caricias al regreso. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero volver como me cuesta decir adiós pensando en volver. ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir. Si ya quiero volver. Enso, 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 contéstame, por favor, reacciona. Respira. Enso, respira. 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 ¿Quién te hizo esto? ¿Eh? ¿Quién te hizo esto? ¿El hijo de puta del turco? ¿Eh? Contéstame. Eso, por Dios, contéstame. ¿No? ¿Qué? Soy el hijo, sí. Estamos en casa, tranquilo. Tranquilo. Sí. Tranquilo, tranquilo. ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Por qué es esto? ¿Por la guita? ¿Es por la guita? Contame. ¿Hay mucha laguita que debes? Sí. ¿Sí? ¿Cuánta? ¿Cuánta? Mucha. ¿Mucha? ¿Cuánta? Me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? ¿Qué te da vergüenza? Pelotudo. Suéste, hermano. Te tiene que dar vergüenza. No confiar en mí. No te hubiera pasado nada de esto. Por Dios, tranquilízate. No importa. No importa cuánta es. Te la vamos a dar y ya está. Yo te voy a curar. No, no, no. Yo te voy a curar. Tranquilo. Respira. No, no, no. Respira. ¿Te duele ahí? Respira. Respira por nariz. Respira. ¿Te duele la costilla? Sí. Aguanta. Aguántame. Ayúdame. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta que te voy a curar. Levantate. Levantate. Levantate, por favor. Muñeca. Muñeca. Ya está. Ya está. Ya está. Voy a estar ahí. Ya me iba de todas maneras. Me espera un minuto. Hola. Hola. Me cortaron. Ah, por disculpas. No, 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 no. No, por favor. Está bien. Pero no lo esperaba acá. Es que, bueno, no, no. No soy bienvenido, pero de todas maneras tenía que venir. Pero ya me estoy yendo. Mi mamá sabe que está acá, que vino. Sí, me vio un segundo durante la ceremonia. ¿Para eso vino? ¿Para que ella lo vea? Alba, entiendo que no comprendas los motivos que tengo para estar acá. Pero, ¿estás seguro que yo no vine a arruinar a la fiesta a nadie? No. No. ¿Vos sabés el afecto que yo siento por tu madre? Que yo no podía estar ausente en un día tan importante para ella. No se lo ve muy contento. ¿Qué digamos? Bueno, porque no soy bienvenido. Pero, ah, se me está diciendo de todas maneras. No, espere. Mire, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Puedo ser directa? Ajá. ¿Usted hubiera preferido que mi mamá no se casara con Montefusco? ¿Qué importancia tiene eso ahora? Mucha. A mí me importa. Yo no tengo derecho a pedirle nada a tu madre. Perdí ese beneficio hace mucho tiempo. ¿Porés? Sí. No, no se va. Bueno, escuchame una cosa. Sentate. ¿Sí? Sentate ahí. Esperá, porque yo le voy a poner un poco de jabón. Dale. Lo seco con el secador de acá. ¿Sí? Gracias por ayudarme, ¿eh? No, de nada. De nada. Aguantá, ¿eh? Sí. Aguantá un poquito. ¿Sabes? Jessica. ¡Jessica! ¿Te duele cuando respirás? Un poco, sí. Si no, hay todo el grito. ¿Te duele todo porque te cagaron una patada a los cabones esos? Pero no tenés nada roto, si no estarías en un grito ahora. ¿No sabés? ¿No sabés? ¿Eh? Sí. Te fui a buscar el carito ese. Y me dijeron que no te conocían. ¿Qué botón de mierda es este huevo? La puta madre. Enzo, no te la agarras con huevo que lo apuré bastante feo para que me dijera la verdad, ¿sabés? Leonardo. ¿Qué? No te metas en mi vida, ¿sabés? Que no me metas en tu vida. No, no te metas en mi vida. ¿Vos te viste cómo estás? No, no te metas en mi vida, Leonardo. ¿Te viste cómo estás? Me meto porque sos mi hermano, porque te quiero. Te cuido. ¿Eh? Pero ¿sabés qué? Esto se acabó, porque yo así no te quiero ver nunca más. No me gusta verte así. Yo me voy a hacer cargo de la deuda, le voy a pagar al turco de mierda ese, lo que hay que pagarle. Y vos no jugás nunca más. ¿Sí? Que es una extorsión. Sí. ¿Aceptás? ¿Sí o no? Leonardo, jugué, perdí, tengo que pagar, no, no. Ya está. Ya está. Ya no lo tenés que hacer más. Se le paga y se acabó de otra cosa. ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué, viejo? ¿Por qué siempre te castigás? ¿Por qué siempre te autodestruís? ¿Por qué es todo solo? Lo generás vos solo. No me tendrías que haber sacado de ningún lado, ¿sabés? Me tendrías que haber dejado ahí. ¿En la cárcel? Sí. ¿Sí? ¿En la cárcel estabas mejor que acá? Enzo, vos haces todo esto por Isabel, ¿no? Hablo delito. Donde toco estás roto. Donde toco estás todo roto. ¿Me llevas a la cama? Sí. Colgate de mi cuello. Colgate de mi cuello. Vamos. Vamos, hermano. Vamos. Vamos, hermano. Vamos. Vamos, que vas a estar... Vas a estar bien, ¿sabés? Vale. Va a estar todo bien. Dale. Dale. Va a estar bien. Jessica, ¿sabés? Jessica, ¿sabés vos? ¿Isa? Alma. Ay, menos mal que viniste. ¿Qué estás encerrada? No, no estoy encerrada, no, estoy bombacha. ¿Por qué? Porque Jessica me sacó el vestido, se lo di para que me lo enjuague, porque me lo había manchado todo y se lo llevó. ¡No! Sí, no es gracioso, Alma, que la casa me la habla. Perdoname, pero es que es una yegua. Sí, es una yegua, yo te lo dije, está celosa y quiere quedarse ella bailando con Segundo. No te puedo creer. Bueno, pero, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me lo vas a buscar? ¿Le podés decir que me lo traiga? Sí, 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 no está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Gracias. Ah, ¿dónde estabas? Te llamé cien veces. Era una reunión, no podía atenderte. ¿Esa pastilla es...? Me la recetó el médico por los calabres. ¿Fuiste al casamiento de la pareja? ¿O estabas en la reunión? Me mires así. No necesitas invitación para ir a ninguna parte. Estás borracha. No pienso discutir con vos. No, estoy borracha. Tomé una pastilla para dormir, para... olvidarme del infierno de vida que me das. Estoy así gracias a tus mentiras, tus falsas promesas. Estás, qué sé yo, las cosas que me hacés a mí. Mirá. Si seguís con el tema de la herencia, vas a tener que buscar otra manera de presionarme. Ya no estoy en la política. Mi vida privada no le interesa a nadie. Sí, yo lo sé. Por eso lo llamé a Patricio, para que me ayude a hundirte. Patricio, ¿qué Patricio? Sánchez Aarondo. ¿Por qué metes al hijo de Horacio en esto? Justamente, porque es muy distinto al padre. Es un chico honesto, un abogado brillante. Y sobre todo, porque no te debe nada vos. Así que con la ayuda de él, vas a tener que devolver hasta el último peso. hasta la última hectárea de campo. ¿Para qué? ¿Para derracharlo todo en un par de años? Yo con mi herencia, hago lo que se me dé la gana. ¿Eh? ¿Eh? ¿La Isa? ¿La Isa dónde está? Ah, en el baño está, en el baño. Lo que pasa es que le di el vestido, viste, a la chica del guardarropas, para que se lo limpien. Ah, vos sos una genia, ¿eh? Gracias. De nada. Va a tardar un rato. Estás bien. Va, vuelta. Jessica, ¿dónde está mi vestido? ¿Eh? ¿Dónde está mi vestido? Bueno, le dije a Alma que si lo di a la chica del guardarropas, para que se lo limpien. Tráeme allá, mi espíritu. Tráemelo porque te voy a matar. ¿Por qué? No te hagas la estúpida. Vos hiciste todo esto a propósito. A propósito. Pará, pará un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde va? ¿Dónde está mi vestido? Yo no entiendo qué buscas con todo esto. Estamos bien así. Soy tu marido. Si tu padre confió en mí es porque soy un hombre de bien. Soy un hombre honesto. No, acá se equivocó. Y todavía tengo mis ciertas dudas si te firmó ese poder con el su sano juicio por su propia voluntad. Anyway, si me quisieras, si alguna vez me hubieras querido, ¿no te costaría tanto devolverme lo que es mío? Estás delicando. Mezclaste pastillas con alcohol. Te hubiera gustado casarte con la Varela, ¿no? Pero ahora serías pobre como una rata. Y el Aureano Gómez Acuña con la pobreza son conceptos incompatibles. Me voy a bañar. Espero que no me molestes por un largo rato. Argentina próspera Varela. Quieres por esposo a Heriberto Marcelino para amarlo, respetarlo y cuidarlo tanto en la salud como en la enfermedad hasta que la muerte lo separe. ¡Ay, qué cansancio! ¡Qué manera de bailar, Dios mío! Es que estuvo muy linda. Sí, y Argentina estaba muy contenta, ¿viste? ¿No es cierto? Bueno, Omar, yo me voy a cambiar porque la patrona ya debe estar... ¡Ah! A los gritos. Me imagino. Nos vemos, Máxima. Hola, Omar. ¿Qué haces? ¿Ya volviste? Hola, ¿qué haces? ¿Sí? Sí, te felicito. ¿Por qué? Divina, Martina. Bueno, se parece a la mamá. A vos no. ¿De qué estás hablando? De tu hija. Estuve con Luciana y con tu hija en el hospital recién. Igualmente están bien las dos, están perfectas. ¿Quién sanació? Sí, hace un par de horas. Sí, recién. Hace poquito. ¿Y por qué no me avisan? Bueno, Luciana parece que te llamó al celular todo el tiempo, pero vos no contestabas. Le estabas pasando bomba en la fiesta, me parece, ¿no? ¿En dónde están? ¿Están en la clínica? En el hospital central. Pero yo me ocupé de todo. Mira, le compré pañales, le compré mantita, le compré una mamadera. ¿Vos sabés qué? Me conmovió tanto este bebé, ¿no? Porque cuando la tuve en brazos, yo pensaba lo feliz que sería esa bebé si yo fuera la mamá, ¿entendés?